9 migrantes, entre hombres, mujeres y niños, brincaron el muro fronterizo que divide a Tijuana, Baja California de San Diego, a la altura de la Delegación Playas de Tijuana y se entregaron de forma voluntaria a los agentes de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos. El hecho se registró durante la tarde del jueves, pasadas las 4 de la tarde, en la franja fronteriza. Apellados en el techo de una vivienda ubicada en las inmediaciones del cerco primario que divide a ambos países, los migrantes que viajaban con dos menores de edad decidieron trepar las láminas y brincar a suelo americano, inclusive arrojando a los menores por el muro fronterizo. De inmediato elementos de la patrulla fronteriza recibieron y arrestaron a todos los migrantes, a pesar de su intención de permanecer juntos. La zona se ha convertido en un punto de cruce para los migrantes que buscan alcanzar el sueño americano. Desde finales de noviembre, los intentos de cruce incrementaron de forma considerable. De acuerdo con datos oficiales, en el último mes han sido detenidos 3.182 migrantes centroamericanos. Del total, 1.469 son de nacionalidad hondureña, 1.262 guatemaltecos y el resto de Nicaragua y El Salvador. Mundo México lo está haciendo bien en inmigración, asegura Mike Pompeo. Mundo Migrantes exigen a Trump miles de dólares para regresar a su país. Mundo Migrantes exigen a Trump miles de dólares para regresar a su país.